Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en la otra cara de la moneda, soy Laura Puente, a ustedes como siempre muchísimas gracias por la sintonía, ya van a estar ahí en pantalla nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter, para que ustedes puedan participar de nuestro programa, nos envíen sus comentarios, sus opiniones. Hoy vamos a hablar de una imagen histórica que se conoció recientemente, se conoció esta semana, después de muchísimos años de esfuerzos y de trabajos, se obtuvo la primera foto de un agujero negro, esto tal vez nos permite comprender mucho más cómo funciona nuestro universo. Lo vamos a abordar, lo vamos a hablar con nuestro invitado, es el científico Germán Puerta, director científico del Planetario de Bogotá, conferencista con varios libros justamente sobre el universo, mejor dicho, un experto en la materia, gracias por acompañarnos. Gracias Laura por la invitación. Bueno, tremendo descubrimiento, pero yo sí quisiera que empezáramos o que hiciéramos este programa para que todos, absolutamente todos, lo comprendamos, algo paradumis, digámoslo así, y empecemos por decir qué es exactamente un agujero negro, qué es lo que significa. Bueno, muy bien, imagínense ustedes una enorme cantidad de materia concentrada en un punto muy pequeño, ¿sí? Eso puede producir una atracción gravitacional muy fuerte. Hagamos una similitud, si tenemos una sábana ahí sobre la cama ahí en tu casa y colocas una bola de ping-pong, pues se va a deformar muy poquito la sábana, pero si colocas una bola de boliche, se va a deformar muchísimo. Ahora, coloca una enorme bola de plomo, se puede partir la cama y romperse hasta la casa. Eso es lo que pasa cuando hay tanta materia reunida en un punto muy pequeño, que puede producirse un colapso, un sifón gravitacional. Entonces, la cantidad de materia es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. Por eso se llama agujero negro. Por eso se llama agujero negro. Y la que teníamos anteriormente es la imagen de la que todo el mundo está hablando, es esta, la imagen que ha sido noticia esta semana y que después de muchísimo tiempo, de años, diría yo, de esfuerzos, de trabajos, por fin se logró tener. Bueno, esta imagen primero realmente es histórica porque hace, digamos, una generación, hace 30 años no se podría ni siquiera imaginar fotografiar un agujero negro. De hecho, como no emite luz, pues no se podría hacer. Pero 30 años después han hecho una estrategia con ocho telescopios, un sistema que llama interferometría, que es colocar diversos telescopios en varios lugares de la Tierra como un gran solo, un gran enorme telescopio y permitió trabajar durante dos años tomando en la imagen en una galaxia. De hecho, vea, vamos a hacerlo muchísimo más explicativo con estas imágenes. Estos son los telescopios ubicados en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cómo no? Sincronizados como un gran solo ojo, apuntando a una galaxia que se llama M87, que no está muy lejos, a 56 millones de años luz de distancia en escalas cósmicas, no están lejos. Y la galaxia la tenemos como de canto. Entonces podemos fotografiar o imaginar ese centro de la galaxia. ¿Y qué se ha comprobado con esta imagen? Que en el centro de las galaxias hay enormes agujeros negros supermasivos. Nuestra galaxia debe tener uno también, pero no podemos verlo porque nuestra posición nos impide observarlo directamente. Ahora, lo que vemos en la imagen, esa luz y ese anillo de luz que vemos alrededor, es un gas, es un plasma muy caliente justo en el borde de lo que se llama el horizonte de eventos. ¿Cuál es el horizonte de eventos? Es el límite tras el cual, si lo cruzas, ya no puedes salir, casi irremediablemente dentro del agujero negro. Entonces, ese plasma, como lo vemos ahí en esa imagen, está muy, muy caliente y eso es lo que hemos fotografiado. ¿Y por eso los colores? Bueno, los colores, fíjense, en esta imagen vemos una recreación de lo que es ese plasma girando alrededor del agujero negro y un chorro de materia que sale despedida casi a la velocidad de la luz de materia y de radiación. Aquí vemos como una estrella es capturada por un agujero negro y la materia es absorbida y cae en su interior. Ahora, en la imagen real, vemos que hay un lado más brillante, el de abajo, y uno más oscuro que es el de arriba. Por la posición, el lado de abajo está más cerca de nosotros y el lado de arriba está más lejos. Esa pequeña diferencia de distancia nos permite distinguir colores diferentes. Ahora, el límite, la zona oscura, ese es el agujero negro y esa área que ven ahí tiene el tamaño de nuestro sistema solar. La órbita de Neptuno puede girar en el interior de ese agujero que ven allí, pero el agujero negro en sí es supremamente pequeño. Está en el interior, no podremos verlo y jamás podremos verlo. Es supremamente pequeño. La masa allí tal vez sea, bueno, decir la palabra infinita puede ser exagerado, pero en realidad, verdad, este es un paso más, pero no sabemos qué sucede en el interior de un agujero negro. No sabemos si las leyes físicas y naturales que conocemos allí funcionan, posiblemente no. ¿La materia cae? ¿Qué pasa con ella? ¿Será que va creciendo o sale a otro lado? No sabemos muchas cosas aún. No se saben muchas cosas, pero le pregunto, después de esto, después de este hallazgo, después de este descubrimiento, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como sucede mucho en la ciencia, al resolver una pregunta, te salen otras dos. O varias más. Realmente, cuando hablamos de agujeros negros, hablamos de tres factores o tres conceptos que son muy difíciles de manejar, de los cuales no conocemos todavía completamente su naturaleza. Uno es la luz, la otra es el tiempo y la otra es la gravedad. Esto es una prueba más de que las ideas de Albert Einstein son ciertas, de que la luz es curvada por la gravedad. Lo que realmente está sucediendo allí es que esta enorme masa está deformando el espacio-tiempo a su alrededor, como en el ejemplo que hice al principio de la sábana, que se deforma. Igual sucede con el tejido del espacio-tiempo alrededor. El Sol también tiene un tejido, un espacio-temporal, y de hecho la Tierra gira a su alrededor gracias a esa concavidad que produce en el espacio-tiempo. Pero en estos objetos, el espacio-tiempo es totalmente deformado y se produce ese colapso. Es un paso más en entender los agujeros negros. Ahora, hay otra consecuencia de este hallazgo, y es que la técnica con la que se realizó esta imagen duraron dos años trabajando ocho radiotelescopios, más de 200 personas, para poder lograr la primera imagen directa. Es algo extraordinario. Es posible que esta técnica nos permita también imaginar otros objetos en el espacio lejano, como, por ejemplo, exoplanetas. Tal vez podamos, más adelante, refinar estas tecnologías y obtener imágenes directas de los planetas que hay en otras estrellas lejanas. ¿Eso podría llegar a pasar? Puede llegar a pasar. Ya sabemos que hay muchos planetas que giran alrededor de estrellas parecidas al Sol, en lugares donde el agua líquida es posible, planetas del tamaño de la Tierra. No sabemos si hay gente, gente, como dirían, pero todo es posible. Todo es posible. Y ese es el campo, digamos, más atractivo, entender si hay vida en el universo. Y estas tecnologías pueden ayudarnos en ese campo. Bueno, una pregunta que con toda seguridad le han hecho a lo largo de esta semana. ¿Esto qué tipo de impacto o repercusión tiene sobre la Tierra? Bueno, por fortuna, pues la Tierra y nuestro sistema solar están lejos de los agujeros negros. Nuestra galaxia debe tener uno similar en la región de Sagitario, pero eso está a 26.000 años luz de distancia, está bastante lejos. Hay otros agujeros negros más pequeños que se detectan a lo largo y ancho de la galaxia, pero ninguno está cerca de la Tierra. Hay estrellas candidatas a convertirse en agujeros negros. Por ejemplo, la estrella gigante roja Betelgeuse, que está en Orión, que puede ver a simple vista, podría eventualmente convertirse en un agujero negro o de pronto en una supernova, que son riesgos más o menos altos, pero están lejos. No nos preocupemos por los agujeros negros respecto a la Tierra. Porque no sé si ha visto, ¿no? Han surgido toda serie de comentarios en torno a eso. Hay gente que es alarmista, incluso en las redes sociales, diciendo cómo qué es lo que puede llegar a pasar. Esto sería el fin, mejor dicho. No, no, nada de eso no. Tenemos problemas, pero no sean a los agujeros negros. No tienen absolutamente nada que ver. No tienen nada que ver. Ahora, otra consecuencia de todo esto es que es lo que está pasando aquí contigo y con ustedes. Estamos hablando de agujeros negros. Hace una semana no era un tema. Ahora estamos conversando de temas interesantes. Todo el mundo está atento de lo que es un agujero negro. Entonces, es un paso más en esta campaña de integrar ciencia en la cultura general de las personas. Sí, ¿no? Y de verdad muy bonito, porque fíjese que muchos de nuestros televidentes nos escribieron en las redes sociales y por eso sentimos la necesidad de hacer este programa. Invitarlo hoy a usted justamente para que nos explicara ¿de qué se trata todo este descubrimiento? Bueno, esto todo forma parte de un campo muy amplio que se llama la cosmología, que es el estudio del universo a gran escala. Hay muchos otros temas que todavía están por resolverse. El mismo origen y destino del universo, la materia de la energía oscura, que pareciera que explica la forma como el universo se comporta y todavía no entendemos muy bien de qué se trata. Los agujeros negros no sabemos si son conexiones a otros universos. La idea de los multiversos. De pronto hay muchos universos más. Ahora, todo está en teoría, hay mucha imaginación, pero la imaginación es una herramienta excelente cuando uno trabaja temas de cosmología. No, y tiene usted toda la razón cuando dice que de una pregunta salen una cantidad más. Sí, en estos temas se está en la frontera del conocimiento. Entonces, cuando estás en la frontera del conocimiento, es buena idea tener una mente abierta y bastante imaginación. Bueno, vamos a ir a la pausa en la otra cara de la moneda, la etiqueta. No se las había dicho que estamos usando en el programa. Desde luego, adivine cuál es. Agujero negro. Esa es la etiqueta que estamos usando hoy en el programa, en la otra cara de la moneda. Escríbanos. Ahí está en pantalla a lo largo del programa. Ya venimos. Continuamos en la otra cara de la moneda. Y, bueno, ella es Katie o Kathy Bowman, la niña o la mujer, la chica, la joven de 29 años, detrás de todo esto, ¿no? Pues, bueno, lo que pasa es que... Aunque usted dijo que eran 200 personas ahí, no solamente ella, pero... 200 personas trabajando durante más de dos años con nuestros radiotelescopios. Entonces, el volumen de información es tan grande que para que se hagan una idea de lo que se tuvo que manejar. Es como tener media tonelada de discos duros. O poder escuchar música en una memoria durante 5.000 años sin repetir ninguna canción. No, pues imagínese. El volumen de información es impresionante. Ahora, la imagen es tan pequeño lo que estamos observando en una galaxia tan lejana que equivale a leer desde Bogotá el periódico de alguien que esté sentado en Nueva York. Oiga, pero qué buen ejemplo le quiero decir. Es un buen ejemplo, sí. Entonces, el volumen de información es muy grande y la matemática que ha involucrado en poder compatibilizar y descifrar todo esto y llevar a la realidad toda esta información requiere matemáticas, que es lo que ha hecho el equipo de Cati, ¿sí? Claro. Hay algo interesante en eso también, es que si esto hubiera sucedido hace 30 años, hubieran publicado el trabajo en una revista astrofísica y no nos hubiéramos enterado. O en la revista de MIT, que es de donde ella pertenece. O sea, en un journal de ciencias o algo así. Miren lo que ha sucedido ahora. Todos conocemos la información y tenemos a Cati, que es la imagen. Entonces, esto es inspirador. Yo creo que hay otras chicas que quieren estudiar matemáticas. Sí, estudian matemáticas y pueden ir a MIT a trabajar en los grandes telescopios, ¿sí? Y los chicos que quieren ir al espacio también. Todo esto es muy inspirador. Es la gran ventaja que tiene hoy día todo el manejo de redes con la información científica. Y los científicos ya han tomado conciencia de la importancia de hacer la divulgación. Bueno, y clasifica, supongo yo, también para Nobel, ¿no? Sí, bueno. Con toda seguridad, ¿o no? Se oye de todo, pero dicen que puede sonar para el Nobel de Física o por lo menos para el Nobel de Matemáticas. Bueno, pero imagínese. Es que no es para menos. Sí. Ahora, en una entrevista que dio el director de la ESO, el European Southern Observatory, el Observatorio Europeo del Sur, donde también hay unos telescopios de este proyecto, dijo, nosotros le debemos agradecer a todos, incluyendo a nuestras vigilantes, haciadoras y técnicos, porque es un equipo. Es un trabajo de todos. De todos, de todos. No puede faltar nadie trabajando muchas horas con una paciencia enorme, con una dedicación exclusiva para lograr algo que no se pensaba que fuera posible. La primera imagen real de un agujero negro. Y suponemos que también agradecimientos, ya que lo menciona Chile, España, México, Hawái, que es donde están estos telescopios, ¿no? Bueno, como sucede muchas veces con esto de la astronomía y la exploración del espacio, todo es un trabajo muy colaborativo. Recordamos los tiempos de la Guerra Fría, ahora que vamos a celebrar también los 50 años del hombre en la Luna. La Guerra Fría en aquella época no se daba entre científicos. Los científicos de las dos potencias seguían colaborando entre sí en muchos aspectos. Y la exploración además está en la frontera del conocimiento. El margen de error, por ejemplo, en el tema espacial es muy pequeño. Así que realmente trabajar en equipo es algo definitivo. Bueno, en conclusión, la importancia de este descubrimiento. Ya usted nos da unas luces y nos decía que esto lo que hace prácticamente es abrir muchísimas más aristas. Pero la importancia, la relevancia que tiene para el mundo, sobre todo para el mundo de la ciencia. Bueno, el ser humano desde su origen ha tenido siempre la necesidad de conocer las grandes preguntas. El propio origen del universo es tal vez la mayor de todas. El Big Bang es una teoría muy sólida, pero todavía nos deja algunas inquietudes saber qué había antes del Big Bang, de la gran explosión. ¿Cuál es el destino del universo? ¿Qué hay cuando observamos el espacio? ¿Vemos también en el pasado? ¿Hay otros universos? ¿Cuál es la estructura de todo lo que conocemos o lo que nos falta por conocer? Son grandes preguntas que están implícitas. ¿Hay vida en otros mundos, por ejemplo? Sí, ¿cómo funciona nuestro universo, mejor dicho? Por ejemplo, el ser humano tiene necesidad de conocer. La pregunta de por qué gastar tanto dinero en estas cosas no tiene ningún sentido. Es inherente al ser humano conocer. Y este es un paso más en ese conocimiento. Bueno, porque eso, a propósito, ya que lo mencionas, no falta el que critica o el que cuestiona. Bueno, ¿y esto para qué? ¿Cuál es la necesidad de...? Bueno, en realidad, en realidad, si queremos resolver los problemas del mundo, pues hay que buscar el dinero en otros lugares. La industria armamentista, pues, imagínense, un helicóptero vale millones de dólares y es un dinero que no está muy bien gastado. Y creo que invertir en conocimiento, invertir en ciencia es una buena vía. Y ojalá que en Colombia también aplicáramos ese ejemplo, ¿no? Bueno, sobre Colombia, yo quisiera decir que las cosas van mejorando mucho ahora con la creación del Ministerio de la Ciencia. Tenemos unas excelentes expectativas para seguir desarrollando más integración de la ciencia en la cultura general de la gente, más desarrollo de investigación, más temas aeroespaciales. Creo que vienen muy buenas noticias en todo lo que se está desarrollando. Y ojalá que tengan los recursos, que es lo más importante también, ¿no? Pues, muchas veces el problema no es el dinero. Como dicen, si el problema es el dinero, es el menor de tus problemas. ¿Por qué? Porque hay dinero para estas cosas, las regalías para ciencia y otros recursos. Es como tomar la decisión de hacer algo como una política de Estado. Vamos a integrar a Colombia en el siglo XXI, vamos a integrarnos en la exploración espacial, vamos a desarrollar más cultura científica, vamos a hacer más planetarios, más parques científicos, más museos, vamos a hacer más desarrollo de ciencias en las escuelas. Eso va a suceder. Bueno, y algo que usted mencionaba también supremamente importante, ojalá que Katy sirva de inspiración para muchos jóvenes, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero déjenme decirles algo, en las agencias espaciales y allá en esos proyectos, hay colombianos. Sí, sí, claro que sí. Hay colombianos en Harvard, en MIT, en el CERN, en la NASA, y muchos de ellos afirman que están en ciencias porque estuvieron en un club en el planetario, o fueron a un festival de astronomía en Villa de Leyva, o oyeron una conferencia, o se inspiraron bajo el cielo, bajo las estrellas de verdad. Una buena idea, vamos a salir a mirar estrellas y a inspirarnos con el verdadero cosmos, el que tenemos aquí a la vista. Bueno, y a propósito de inspiración, usted va a sacar un libro, ¿no? Está próximo. Sí, yo trabajo el tema de divulgación, esa es mi pasión, y hace años que escribo libros divulgativos, para varias editoriales. Vea, Astronomía para Todos, Historial y Leyendas del Cielo, Vida en el Universo, Inventario del Fin del Mundo, Guía para Viajeros del Cielo, Observar el Cielo, mejor dicho, hay un repertorio supremamente amplio para los que estén interesados, desde luego. ¿Cómo no? Vienen aventuras en la Vía Láctea, el Zoológico del Cielo, y voy a escribir algo sobre ovnis, un tema que... ¿Ah, sí? Un tema que le causa escozor a estas personas, pero creo que vale la pena tratarlo en forma seria. En Chile recientemente hubo todo un asunto con eso, ¿no? Con unos pilotos. Sí, sí, bueno, ya hablaremos. ¿Es más o menos de eso? No tanto de eso, pero ya veremos de qué trata. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero usted mencionaba aspectos muy importantes. Este año es año de conmemoraciones, hablábamos del hombre en la Luna, pero también hay que tener en cuenta la conmemoración para el Planetario de Bogotá, ¿no? Pues el Planetario de Bogotá se inauguró el 22 de diciembre de 1969 en plena Era del Espacio. El Planetario de Bogotá es un hijo directo de la Era del Espacio porque todas las misiones, la carrera espacial, impulsó la construcción de los grandes planetarios del mundo como el que tenemos aquí en Bogotá. Una gran pantalla, 23 metros, semejante edificio tan colosal en esa maravillosa ubicación. A veces la ciudad de Bogotá no se da cuenta de la fortuna que tiene por contar con ese gran planetario. Vamos a celebrar los 50 años en el segundo semestre con muchas actividades. Tardaría horas, Joan, a hablar de todo lo que queremos hacer, pero se van a enterar. Una abrebocas, pero denos una abrebocas, una abrebocas, algo así espectacular que vayan a hacer y que no podemos faltar. Bueno, el próximo 10 de mayo tenemos al astronauta Janet Epps en el domo del planetario y nos va a hablar sobre cómo se vive en el espacio. Ahí vamos a comenzar con nuestra temporada del planetario, 50 años. Bueno, pero si así es el comienzo, imagínese todo lo que viene. Sí, vienen cosas. Además, el domo es fascinante eso que pasa allá dentro de eso. ¿Y van a hacer algo sobre la llegada del hombre a la luna? Claro, la gran temporada de los 50 años del hombre a la luna, exhibiciones, conferencias, módulos. El Museo del Espacio también va a tener una dedicación porque tenemos un lindo museo para hacer el recorrido. Recuerden que nosotros somos los depositarios de las rocas lunares, la donación que nos hizo Estados Unidos y la NASA hace casi 50 años. Rocas de la luna, allá están en el planetario. Bueno, los que no han ido, por favor, hay una cita. Todo esto lo pueden ver en planetariosbogotá.gov.co. Hay una gran cantidad de información allí. Bueno, para que se deleiten o para que se motiven también a visitar el planetario. Los que vengan a Bogotá también invitadísimos. Pero yo a Laura no la he visto por el planetario últimamente. Bueno, últimamente no, pero sí he ido. Sí he ido, sí he ido. Muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado esta noche en el programa. Ha estado con nosotros Germán Puerta, divulgador científico del Planetario de Bogotá. A ustedes también, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en la otra cara de la moneda. Hoy con un tema completamente diferente al tradicional, al tema político que abordamos aquí en el programa, pero era supremamente interesante. Y lo que queríamos también era complacerlos a todos ustedes a propósito de esa petición que nos hicieron de abordar este tipo de temas. Muchas gracias. Muchas gracias.